y además la revista le sigue interesando a la gente lo nuestro por ejemplo tiene un sabor a la revista pero no llega a eso pero tiene un sabor a la revista como le decía recién nosotros encontramos con otras figuras grandes como José, yo con Lili Peleli que siempre recuerdo con Marrones y siempre tiene un sabor a la revista pero no llega a ser tan... ¿por qué no llega a ser revista? porque no llega a ser revista porque no es grosera porque las últimas revistas que se estuvieron dando eran groseras y eso mató a la revista eso alejó a la familia de la revista que en este momento hay programas de televisión que son tan groseros la misma opción tenés el teatro podés pagar la entrada o no podés pagarla podés ver un espectáculo o no pero yo no estoy de acuerdo con la revista grosera pero la última no creas la última era la decadencia de la revista no creo que yo, bueno, yo recuerdo... ahora le digo este... sigue habiendo el interés en la gente inversiva en la dos o tres cómicos juntos una mujer, una mujer, una mujer, una mujer que sepa caminar tras las escenarias que sepan de los... por eso te nombro a Eter Rojo por eso nombro a Moria, Azul y Mapaya hay muchas mujeres que bajan una escalera y dicen, Miró, por ejemplo que es por ahí nadie que me miró que me miró, escúchame, yo quiero explicar no es la primera vez que un transformista trabaja en la revista yo recuerdo cuando mi papá... 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 yo era chiquita y me acuerdo de la cochinese me acuerdo de que... lo recuerdo... si te alegrado...